No vamos al móvil para conocer más los detalles de Benjamín. Estamos contigo, Camí. Así es, amigos. Hola nuevamente. Les anticipaba hace un ratito que íbamos a estar charlando sobre esta historia de vida maravillosa, como esta corta pero intensa vida que tiene Benjamín Correa con tan solo tres años. Es el primer niño de tres años en tener hipertensión pulmonar en nuestro país. Y hace unos días la familia ha hecho un pedido de ayuda que por suerte todos se han solidarizado y han alcanzado lo pedido, el objetivo en muy poquito tiempo. Estamos con Vanessa Pecci, la mamá de Benjamín, que una adorada, les juro, estamos hace un rato ya charlando, charlando, charlando y me estuvo contando de todo. Vanessa, me gustaría que para empezar la nota nos cuentes un poquito de la historia de Benjamín, de cómo fue su primer síntoma, de cómo fue su primer acercamiento al hospital. Gracias, Camí. Bueno, Benjamín empezó presentando cansancio, no quería caminar mucho. Su primer síntoma fue una convulsión estando con su papá. Fue algo muy tremendo porque no sabíamos en sí, como somos jóvenes, lo que era una convulsión. Perdón, y hasta el momento, aparte de un chico sano, vos me comentabas que corría por todas las plazas, que no tenía síntomas de nada. Exactamente, él empezó al año a caminar, nosotros bobos, babiando, de que había caminado ya el año, y bueno, tratábamos de que no se cayera, pero él se largaba y que ya corría para todos lados. Lo sacábamos a pasear y teníamos que correr nosotros atrás de él, y después cuando empezó allá al año y medio, dos, con esas dificultades de cansancio, de que no quería caminar, de que siempre nos pedía UPA, y a nosotros siempre nos parecía raro, un niño que recién ya se había largado a correr, de que quiera parar. Bueno, y ahí fue cuando empezó la primera convulsión, le dio cada un mes, la segunda también fue el 5 de abril, que le dio, y ahí fue cuando, bueno, nos fuimos para casa, lo había visto todo el tema de la neuropediatra, hicieron muchos estudios, muchos análisis, ella me comentaba y me decía, madre, dice, no te lo puedo medicar, no es epiléptico, la medicación para epilépticos es muy fuerte y le puede causar otros daños, y no es lo que queremos porque es un niño sano. Y todavía no tenían diagnóstico. No teníamos diagnóstico, y bueno, nos fuimos para casa, y la madrugada del primero de julio, le dio uno de los episodios más peligrosos, que fue dormido, y ahí fue cuando él se despertó, se entre se despertó, pero se estaba desmayando, lo envolví en una frazada y me lo llevé a la puerta de emergencia, y bueno, de ahí no habíamos salido más del médico, nos trasladaron al consultorio del doctor Canessa para que le hicieran un ecocardio, y bueno, fue ahí donde me dijeron, bueno, madre tiene una hipertensión pulmonar severa, lo vamos a trasladar a CTI porque necesita cuidados intensivos. Y a partir de este diagnóstico, ¿cómo cambia la vida de ustedes? Fue un baldazo de agua fría. Fue un baldazo de agua fría porque, bueno, los padres jóvenes, el chiquito, bueno, estaba todo el tema de la pandemia, que se complicaba para que pudiéramos estar los dos, asustados, con miedo, es una enfermedad rara, que nos llegaba mucha información, de golpe, y nosotros estábamos como, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? Y bueno, nada, fue difícil, fue difícil. Han hecho una colecta hace unos días, que el objetivo era alcanzar los 10 mil dólares, en menos de 24 horas lo alcanzaron, la gente se solidarizó con la causa, Benjamín es un niño que transmite muchísima alegría, charlar contigo, la verdad, me da muchas esperanzas de que salgan adelante, vos sos una mujer muy valiente y con muchas fuerzas, y me imagino la felicidad para ustedes de saber que la gente realmente colaboró, no dudó, que se acercaron a ti, recién me contabas unas anécdotas tremendas. Sí, tal cual, la verdad que una vez más Uruguay demostró que se puede, a pesar de todo lo que estamos pasando con el tema de la pandemia a nivel mundial, Uruguay una vez más demostró que está ahí, porque cuando un niño necesita, que cuando alguien necesita, por tema de salud, están al firme, y bueno, nada, agradecer a toda la gente que nos llama, nos manda mensajes, nos hicieron llegar sus regalitos hacia él, de que bueno, de que están pendientes, de que quieren saber cómo él está. Y él le quiere agradecer a todo el mundo, me comentabas que se metía en tus audios, cuando mandaba su mensaje, él decía gracias. Sí, sí, de fondo, siempre trato de que le diga gracias a alguien, a veces está tan distraído jugando o eso, y que no me da mucho corte, pero sí, a veces se ha escuchado de fondo, y la gente me dice, me muero con esa voz, que ha adorado, dice, te deseo mucha suerte, muchas bendiciones, y nada, agradecerle de todo corazón, a la gente, a los médicos de CTI pediátrico del policial, que se han portado divino con nosotros, ya nos conocen de la primera vez que estuvimos internados, agradecer a los enfermeros médicos, a todo el personal de CUDAN, de su sociedad, que están ahí pendientes, vienen, juegan con él, charlan, lo hacen reír, es algo tremendo el cariño, la verdad. Tal cual, tal cual, y en estos momentos, aparte, se necesita mucho y mucho cariño, que te hagan llegar, porque no se puede, en estos momentos, por desgracia, compartir o agrandar la burbuja. Vane, te quería preguntar ahora, de aquí en adelante, qué pasa, ya recaudaron la plata para hacer el tratamiento en Buenos Aires, pero van a esperar un poquito. Sí, así es, llegamos a la meta, pero tenemos que esperar, bueno, como estábamos charlando, y ya se sabe, el Fondo Nacional de Recursos llamó a Canesa, y bueno, le dijo que quería traer la medicación, están peleando para traer la medicación por vía oral, y nada, estamos ahí ansiosos, esperando, tenemos que esperar que, bueno, que Canesa nos llame y nos diga, bueno, papi, tengo novedades, estamos parados en esta situación, y nada, nerviosos, pero es con calma, es con calma, la verdad que, ya de salir del diagnóstico del sábado, que fue, que no se estaba apagando, la verdad que, nada, agradecerle a Dios por donde estoy parada, y donde estamos ahora, pero tenemos que ir con calma, suave, porque su salud aún es muy delicado, tenemos que evitar esos choques de emociones hacia él, transmitirle tranquilidad, de que todo va a estar bien, y nada, con esa sonrisa que él nos transmite, ya nosotros podemos transmitirle todo el amor del mundo, y toda la tranquilidad. Pura esperanza y valentía ese Benjamín, la verdad, sigan compartiendo, por favor, actualicen siempre de la historia, y hace público las cosas que él te pide, las cosas que él dice, que me parece que es muy fanático de los pidos que vos haces, ya quiere volver a tu casa para que el mamá le vuelva a cocinar, y bueno, recordarles a todos, que más allá de que obviamente llegamos al objetivo, y estamos muy contentos, de que ya se puede pagar el tratamiento, en caso de tener que ir a Argentina, de todas maneras, la cuenta sigue abierta, para que puedan seguir colaborando, toda colaboración es bienvenida, porque este tratamiento va a ser largo, pero bueno, tenemos muchas esperanzas, y aparte, el chiquitín es muy valiente, ¿o no? Muchas gracias, sí, es así, nosotros llegamos a la meta, pero no tampoco vamos a obligar a la gente, ni presionarla a que lo haga, la gente me ha llamado llorando, pidiéndome, no, por favor, déjame colaborar, pero, ¿Quieren colaborar todos? Sí, tal cual, pero mirá que ya llegamos, señor, pero no, por favor, y llorando, lagrimeando, me dicen, me pongo en tu lugar, como padre, como madre, situaciones que ya hemos vivido con nuestros hijos de salud, y la gente, la verdad, divina, de todas partes del país, me han llamado, me han mandado mensajes, de bendiciones, de fuerza, de esperanza, es increíble, increíble. Vane, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, amigos, seguimos con ustedes, después de esta historia impresionante. La alegría de Anjami, la alegría de todos nosotros, ¿eh? Qué suerte que puedas estar ahí con la torre, también yo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.